tenemos aquí una clienta con el pelo rizado que el problema que tiene es que comenta que su rizo va perdiendo la onda y le gustaría mantener hidratada que podemos hacer en este caso es verdad que el cabello cachado tende a perder la humedad natural por eso que le queda más leve con ese frizz que las clientes odian por su forma no lo que comenta él es que por la forma que tiene el cabello rizado tende a ser más seco naturalmente el cabello cachado ya es de naturaleza más seco, tiene menos humedad por eso que la mente ha desarrollado un producto especial para este tipo de cabello que es la línea hidracachos, la línea hidracachos tiene un concepto in out que es traer hidratación para dentro del cabello bueno lo que comenta es que la gama de hidrarizos es una gama especial para este tipo de cabello que necesita hidratación con un concepto in out que es mantener la hidratación dentro del cabello para eso es súper fácil, tiene el shampoo que ya va hidratar el cabello, ya viene con poderes de hidratación mayor entonces en el momento que usted está lavando usted ya está tratando el fio, tiene el condicionador, la máscara que nos vamos usar puede ser utilizada una vez por semana, 10 minutos y ahí yo tengo los finalizadores por ejemplo, este fluido es muy leve, el cabello cachado es importante no molhar el cabello, puede estar utilizando este fluido, eso, en lugar de agua o la cliente que tiene el cabello finito, el cabello de Nina es finito, no tiene necesidad de y usted está utilizando el creme de pentear el tiempo, entonces voy amasando para él ya ir construyendo la nueva forma lo que está haciendo Neves es usando un humidificador, que es un activador de riesgo líquido como el cabello está finito y ya está dando forma a las ondas esto se puede usar en cabello seco o húmedo? seco o húmedo las dos cosas y que diferencia tendríamos entre este y el disciplinador de riesgos? por ejemplo, este de ahí para cabellos más volumosos, más pesados, ¿no? ok fios más grossos, entonces necesita de un creme ok para cabellos finitos como el de la Anne, yo puedo estar utilizando directamente este aquí, pero digamos que la Anne se diga, no Neves, por más que mi cabello sea finito yo uso el fluido, pero necesito de algo más pesado entonces ahí yo puedo utilizar el creme porque de ahí yo uso el fluido somente para molhar porque la cliente que tiene el cabello cachado, ella tiene la necesidad de agua, no sé por qué no sé por qué eso, ¿no? sí, no, que lo comentan que las chicas que tienen el pelo resado tienen la necesidad de llevar el cabello con efecto mojado sí y entonces usan el agua, y ella lo que comenta es que el agua es lo contrario al final el agua entra dentro del córtex y lo que hace es para tranquilizar este cabello con certeza tenemos el efecto contrario sí importante, yo coloco entre los dedos y voy trabajando por todo el cabello toda la extensión del cabello porque cuando yo pego el producto y posiciono el solamente en un local va a estar acumulado en ese lugar mucho producto entra para el cabello y va a estar absorbiendo en el poro consecuentemente voy a tener ahí una serie de problemas obstruyendo el cabello también entonces tú lo que recomiendas es poner en los dedos sí masajear porque así tenemos productos por todos lados y luego en el sentido del cabello ir bajando de esta manera yo consigo depositar el producto sobre todos los fios sin obstruir el poro sí perfecto porque usted pega aquí, mira, yo pego de esta manera no pego el producto y hago esto, el va a entrar vale por eso cuando nos colocamos en el microscopio a gente ve el cabello con mucha oleosidad sobre el poro vale obstruye y también genera los residuos que luego tenemos que usar los residuos para remover el exceso normalmente de cremas de peinado sí perfecto huele el olor es genial, es como cítrico pues genial un lado cachos definidos y disciplinados si usted observa, puede ver sin fríes sí vamos a ver el otro lado porque nos acabamos la diferencia de un lado y el otro pues sí y este producto se puede usar a diario? sí, a cualquier momento fui a trabajar de mañana, el cabello está desajeitado, acordei, puedo aplicar salir de trabajo, tengo que ir a la faculdade, sei la, hay cualquier compromiso importante o sea, un producto para rellenar en el bolso, no? sí voy al trabajo, del trabajo voy a la universidad lo tengo en el bolso, frizz, frizz y ya quito el encrespamiento sí está genial pues toda gama, es una gama de uso diario, entonces se puede usar siempre sí excepto la mascarilla, que comentaste que lo ideal es una vez a la semana sí, una vez por semana, cuando te los cabellos hidratados es muy hidratante y lo que es la crema de pena de finalización, siempre que quieras siempre que quieras bueno, pues genial, muchas gracias bien o um nos Gracias.